a Laudinov, que ha hecho una declaración. Dice, la Federación Rusa ya ha ganado la Operación Militar Especial. Y lo dijo en su canal. Este es su jefe de la Dirección Político-Militar de las Fuerzas Armadas de Rusia. Como siempre digo, ya hemos ganado en la Operación Militar Especial. Y un jefe asociado, Razam Karidov, señaló que la nueva tarea de los rusos es hacer todo lo posible para convertirse en una gran familia que esté lista para los desafíos futuros, Alberto. Ojalá sea así. Veremos. Porque el problema no es que ha ganado. Ya sabemos que va a ganar y que en realidad ha ganado. El problema es que les da lo mismo. Es hasta la muerte del último ucraniano. Y eso conlleva muchos meses de combates todavía, si así lo desea Estados Unidos. Lo veremos. Querido Miguel, seguimos. Bueno, pasamos al bloque. Bueno, por cierto, nos dice Hernán Bortondelo, un comentario muy interesante. Dice, ojo, seis pilotos de F-16, si el único objetivo es lanzar una ojiva nuclear, no son tan pocos pilotos. Bueno, sería interesante saber de dónde sale esa ojiva nuclear, qué misil la transporta, porque estaríamos hablando de palabras mayores. Una cosa es un misil de largo alcance y otra cosa es un misil de largo alcance con ojiva nuclear. Veremos, veremos, Miguel. Muy interesante. Vamos. Bueno, dejad vuestros comentarios, amigos magos. Luego vamos leyendo. Putin, las actuales pérdidas de Ucrania podrían dejar inhabilitadas a todas las fuerzas armadas. Ucrania está sufriendo pérdidas muy grandes en el frente, lo que podría llevar a una pérdida de capacidad de combate de todas sus fuerzas armadas. Estas son declaraciones de hoy de Putin. Hablando de la situación en la zona de combate, Putin dijo que Kiev no había logrado su objetivo en la incursión, en Kurs. Concretamente, uno de los objetivos, Alberto, era poner nervioso a Moscú y obligarla a trasladar tropas allí y detener la ofensiva rusa en Donbass, cuya liberación es el principal objetivo de Rusia. Según sus palabras, las fuerzas armadas rusas han estabilizado la situación y han comenzado a expulsar gradualmente a los ucranianos de los territorios fronterizos. Y lo más importante es que no se producen acciones para detener la ofensiva rusa. Al contrario, al trasladar a estas zonas fronterizas a sus unidades bastante grandes y bien entrenadas, el enemigo se ha debilitado en zonas clave y nuestras tropas han acelerado las operaciones ofensivas. Así es, desmilitarización. Uno de los objetivos de Putin. Y van en camino de conseguirlo. Gilberto Marín nos dice, si Rusia se apodera de Ucrania, no sé cómo Estados Unidos va a recuperar su inversión hecha en la guerra. Actualmente tenemos una inflación muy alta en nuestro país debido a la guerra y no tiene fin. Gilberto, pues, si los demócratas siguieran en el poder y Rusia ganara todo el territorio que, en teoría, quiere apropiarse Estados Unidos, obviamente, en cuanto a recursos, siguen 300.000 millones de activos rusos. Claro, ya sabéis cómo va eso. Se comienza siempre con un discurso en el que, fíjate lo que han hecho los rusos, los rusos han perjudicado a la industria estadounidense, a los recursos que había comprado Blackrock, a los cereales que había comprado Cargill. Y a partir de ahí, una vez que el discurso va dando vueltas, al final alguien dice, deberíamos apropiarnos de los activos rusos. Claro, sí, sí, es el problema. Que lo tienen probablemente todo bastante calculado. Veremos si lo hacen o no. Mientras tanto, Kwanon nos informa de que Rusia ya ha tomado todas las posiciones defensivas que perdió en 2023 por la ofensiva de primavera-verano. Dice Ramón Rodríguez León, dice, si se da la escalada, a mi parecer, todo quedaría en quién resiste más internamente entre Rusia, Europa, Estados Unidos y China, incluyendo el desgaste económico. Clarísimo. Europa va camino de revueltas sociales de primer orden. Estados Unidos está cerca de una guerra civil. Y ante ese lado de la ecuación, tenemos otro lado de la ecuación en el que Rusia tiene su gobierno una aceptación del 87% y cada misil occidental que cae en Rusia sube un 0,1% el apoyo al gobierno ruso, además de aumentar los reclutamientos de chavales rusos que quieren ir al frente. Y China, lo mismo. China, mientras esté en sensación de bonanza económica, hay una cohesión interna formidable. Por mucho que nos quieran contar que en China hay pocas libertades. Dejémonos de tonterías. Hay menos libertades hoy en día en Europa que en China. Y saldrá el tonto de turno porque no falta nunca. Siempre hay un tonto de turno. Es como la mosca en el plato. Que dirá, bueno, pues vete a vivir a China. Así andamos. Ese es el nivel de los tontos tragacionistas hoy en día en todas las redes sociales. En fin, Miguel, continuamos. Bueno, pues continuamos con Putin porque dice que Rusia alcanzará sus metas y objetivos y además ha dicho que la economía del futuro se construye en torno a las personas. Dijo que primero hay que ocuparse de las instalaciones sociales y solamente después de las fábricas. Pero algo realmente importante, destacar a la guardo de Zelensky, ¿eh? Los dirigentes de Ucrania, ha dicho Putin, se comportan como si fueran extraterrestres o extranjeros. Y fijaos lo que ha dicho Putin hoy. Las autoridades ucranianas no piensan en sus ciudadanos. Y existe la sensación de que el país está siendo dirigido por extraterrestres o extranjeros. A veces tengo la impresión de que los gobiernos que gobiernan Ucrania se comportan como si fueran extraterrestres o extranjeros. De hecho, simplemente no piensan lo que hacen, dijo al hablar de las pérdidas ucranianas en el frente. Ahora el régimen ucraniano tendría, según Putin, en tono jocoso, que rebajar la edad de movilización y reclutar niños. Como sucedió en la alemana nazi cuando se creaban las juventudes hitlerianas fascistas. Pero eso no resolvería el problema. El siguiente paso es reclutar estudiantes para desangrar completamente el país. Vuelvo a repetirlo. La impresión que le da a Putin es que no es su pueblo. Al mismo tiempo, dice Putin, los socios occidentales empujan al régimen de Kiev a no detenerse y a continuar el conflicto. El ex primer ministro británico Boris Johnson, que por cierto hablamos largo y tendido ayer de él, Alberto, vino y dijo, según Putin, no lo hagáis, luchad hasta el último ucraniano. Y ahí siguen, luchando, Alberto. Estas dos noticias son interesantes. La primera te da una idea de cuál es realmente lo importante para Putin. ¿Qué es lo importante? Repoblar Rusia. Primero los beneficios sociales, luego las fábricas. Primero las personas, luego las fábricas. Sí, de ahí, por mucho que decían que Putin mandaba a morir a los rusos, te lo contaban como si fuera Stalin o cualquier otro del pasado que en un momento determinado no velara por la vida de sus conciudadanos. Stalin, obviamente, sí velaba. Pero sí que siempre se dijo que en la Segunda Guerra Mundial había mucho menos amor por la vida de sus compatriotas. Se dijo. Pero es que ahora siguen con el mismo discurso, ¿no? Putin le interesa repoblar Rusia y obviamente es lo que va a hacer. Y que nadie se engañe. La importancia que le está dando Putin a la religión cristiana en Rusia tiene que ver con eso. Porque no nos engañemos. Si algo ha hecho prosperar a la religión cristiana a lo largo de los siglos, ha sido que ha sido la que más se ha preocupado de los elementos más débiles de la tribu o del grupo social. Probablemente, quizás sea muy sesgado esta interpretación, pero de las religiones actuales, la única que realmente estableció una forma de seguridad social fue la religión cristiana. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado. De ahí que la política de Putin es totalmente coherente. Y obviamente, cuando tú contrastas esa política con lo que se está viendo en Kiev, pues sí, te da la sensación de que ha venido un marciano del cielo. Claro, si no fuera porque dice, bueno, están siendo gobernados los ucranianos por extraterrestres o extranjeros. No, sí, por extranjeros. Extraterrestres, que sepamos, no existen. Bueno, salvo alguno que por ahí espera que los reptilianos, mientras nos atacan, vengan, pues eso, la Confederación Intergaláctica a rescatar. Pero bueno, en condiciones normales, los extraterrestres no están aquí. Salvo en Ucrania, que está gobernada por extranjeros. Seguimos, Miguel. Bueno, aprovecho, Alberto, si os está gustando el contenido, por favor, dejadnos un like. Y los nuevos de estos 12.200 que estáis por ahí, tenéis aquí a mano derecha un logotipo en verde y en rojo para suscribiros al canal de La Magia de la Bolsa, que no podéis faltar cada tarde con nosotros. Seguimos. Bueno, espera, que voy a disfrutar con Elber, el apellido, Galarga, el apellido. No voy a decirlo entero porque esa jugada es muy vieja. Dice, Estados Unidos ya compró casi todos los terrenos agrícolas de Ucrania donde se produce mucho grano y trigo. Ya recuperó su inversión. Compró los terrenos, pero esos terrenos van a caer probablemente en manos rusas. Veremos si ha recuperado la inversión porque esos terrenos todavía deberían producir mucho más para recuperarla. Veremos, veremos. Miguel, seguimos. Bueno, venga, continuamos. Vamos con la siguiente, que dice que Putin habla sobre el favorito de Rusia en la carrera presidencial estadounidense. Pero fijaos que ha sido en tono bastante jocoso. Dice, bueno, no corresponde a Rusia determinar el favorito en la carrera presidencial estadounidense. Esto iba en serio. Sin embargo, recordó que su favorito era Joe Biden, pero se retiró tras recomendar el apoyo a Kamala Harris. Rusia seguirá su consejo, agregó. En primer lugar, Biden recomendó a todos sus partidarios que apoyaran a la señora Harris. Harris, pues bien, nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a apoyarla. En segundo lugar, tiene una risa tan expresiva y contagiosa que demuestra que lo está haciendo bien, bromeó el mandatario. Pues sí, no puede haber más sorna y no pueden demostrar más los estadounidenses lo estúpidos que son. ¿Por qué? Y alguien dirá, ¿por qué? Pero si este es Putin. Es porque Putin, obviamente, no va a mostrar ningún apoyo a Trump porque saben que Estados Unidos son tan estúpidos para ese tipo de cosas que van a empezar a acusar a Trump de ser pro-Putin, pro-ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, Miguel nos trae una noticia al respecto del apoyo, entre comillas, de Putin a Kamala Harris, muy divertida, de lo que se está cociendo en Estados Unidos. Pero sí, ya no es la primera vez que hace estas declaraciones y a mí esa es personalmente la parte de Putin que más me divierte. Todo lo demás doy por hecho que lo tiene bastante bien centrado. Buenísima noticia, Miguel. Bueno, y en plan cómico, esta noticia, pero que va en serio, dice, en Francia Harris dice que tuvo, más bien tendrá que dar explicaciones, porque estamos seguros que la van a preguntar los periodistas, después de las palabras de apoyo de Putin. Harris tendrá que dar explicaciones tras el apoyo de Putin a su candidatura. Claro, es que la gracia del asunto, querido Miguel, es que, mirad la mala leche de Putin, pero fijaos que como hay mucha gente, mucha gente, que ya está harta en el mundo de toda esa ideología absurda de los demócratas, todavía de el carácter belicista de los últimos años, véase Obama, véase Biden, que ahora los periodistas, con mala leche todos, en cualquier rueda de prensa le van a preguntar a Kamala Harris, pues, oiga, señor Harris, ¿qué piensa usted del apoyo de Putin a su candidatura? Eso suena fatal en una rueda de prensa estadounidense, que está intentando evitar todo lo posible Kamala Harris ponerse en contacto con preguntas que no tenga preparadas. Es que esa pregunta es dolorosísima y estruendosa en una rueda de prensa. ¿Qué piensa usted del apoyo de Putin a su candidatura? Bueno, pues ya veréis cómo surge ese problema. Ya nos lo ha sugerido Miguel con periodistas franceses. Sería un poema verle la cara a Kamala Harris, que no tiene ninguna capacidad para improvisar en una tesitura de ese tipo. Miguel, tremendo. Seguimos. Bueno, vamos a continuar y vamos con la parte energética de Putin, que ha sido muy interesante. Os leo dos noticias en una. Putin insta a garantizar la autosuficiencia de Rusia en materias primas. Ha dicho, debemos garantizar la soberanía nacional en recursos, crear una base estable para asegurar un continuo suministro de combustible y materias primas asequibles para la economía, para nuestras regiones, ciudades y pueblos. Pero es que, la siguiente, ya sabéis todo el lío que hay con el gas. Os lo recordamos. Zelensky ha dicho que cuando venciera el contrato actual por cinco años de suministro de gas de Rusia a Ucrania, se cortaba el grifo. Ya sabéis por qué. Nos lo explicó Alberto el otro día. Y el vicecanciller ruso había dicho que ellos estaban dispuestos a renovar el contrato y a seguir suministrando gas a la Unión Europea. Bueno, pues dice Putin que Rusia no se niega a transitar su gas por Ucrania. Eso sí, ha dicho que si Ucrania se niega a transportar gas, este pasará por el Turkish Stream. Dijo que Moscú no rechaza el tránsito de gas a través del territorio de Ucrania. Si Ucrania se niega a este tránsito, entonces no podemos forzarlo. Obviamente, eso sí que lo ha dicho, subirían fuertemente los precios. Ucrania se niega al tránsito, entonces se reducirán todos los volúmenes de gas que pasan por Ucrania. El presidente también llamó la atención sobre el hecho de que Rusia siempre se esfuerza por cumplir con todas las obligaciones con los clientes. Si Ucrania se niega a transitar el gas a través de su territorio, los volúmenes pasarán por el Turkish Stream. En fin, anteriormente Putin también dijo que Moscú y Ulaanbaatar, Mongolia, que estuvo el otro día, están discutiendo el suministro de gas a Mongolia a precios preferenciales, Alberto. Sí, todas las vertientes ya las está adelantando Putin. También sabe perfectamente que busca Estados Unidos cortar el suministro de gas por Ucrania para buscar la fórmula también de suministrarle a Europa el gas un 40% más caro a Estados Unidos y enriquecerse lógicamente a costa de los europeos. También sabe que le van a acusar a Rusia de haber saboteado el envío de gas. Además, pues ya lo está explicando. Dice, bueno, antes de que perdáis el tiempo diciendo que yo no os envío el gas, que sepáis que si Ucrania corta el suministro de gas a Europa, os lo puedo enviar por Turquía. Claro, el problema vendrá con todos los aranceles que haya que pagar de tránsito hacia la Unión Europea, que obviamente pagará la Unión Europea. Con lo cual, Ucrania lo único que hará es encarecerle el gas a Europa. Recordad que Zelensky anunció hace unos días que el 1 de enero de 2025 cortará el tránsito de gas ruso por Ucrania y lógicamente se encontrará en esa situación Ucrania. Pero la primera noticia que nos traía Miguel, esa de la independencia energética, recordad que ha sido la causa de todos los problemas. En administraciones estadounidenses se ha escuchado más de una vez decir que no era justo que Rusia tuviera tantos recursos naturales. Y eso lo decían los estadounidenses, que alguien nos explique cuándo han repartido ellos sus recursos naturales. Cuando lo único que han hecho es ir a otros países a robárselos, como por ejemplo Siria, al que a día de hoy todavía se lo siguen robando. Bueno, pues Rusia tiene una independencia estratégica de materias primas tremenda. No sé exactamente a qué se refiere Putin, de mantenerla, porque tiene para regalar. Así es que veremos en qué acaba eso. Muy interesante, Miguel. Voy a leer aquí el comentario de Marcos Aurelio, que creo que digamos que Estados Unidos se hunde lentamente, lentamente, nos dice Marcos Aurelio, Trump no cambiará eso. Y eso a mí me hace feliz. No me creo a Aníbal Barca, pero casi, ja. Bueno, si es que, a ver, una cosa son los estadounidenses y Estados Unidos, y otra cosa son esas élites corporativas. Estados Unidos es un país también nuclear. No interesa que Estados Unidos esté desestabilizado de ninguna manera. Y tal y como emite deuda, corre el riesgo de estarlo. Con lo cual, bueno, no sé si es hasta cierto punto útil alegrarse del mal de Estados Unidos. Lo que sí que sería útil es que esas élites fueran de algún modo puestas en orden. Cosa que va a ser muy complicado. Miguel, seguimos. Bueno, pues continuamos. Seguimos porque hay más noticias. Y vamos con la siguiente. Putin también dijo que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania. ¿Estamos dispuestos a negociar con ellos? Nunca nos hemos negado a esto. Pero no sobre la base de algunos requisitos efímeros. Sino sobre la base de esos documentos que se acordaron y se rubricaron en Estambul. Putin también dijo que en 2022 Rusia había alcanzado casi todos los parámetros para un posible acuerdo de paz con Kiev. Antes justo de la visita del siniestro primer ministro británico Boris Johnson a Ucrania. Según él, estos acuerdos fueron respaldados. Johnson vino y dijo, lo que hemos comentado antes, no lo hagas, lucha hasta el último ucraniano. Así que todavía están luchando. También recordó que el actual conflicto ucraniano comenzó con un golpe de Estado en Kiev en 2014, pero prefiere no recordar sus causas hoy, Alberto. ¿Estás muteado? Perdón. Y eso, además de a Occidente, a quienes se lo ha recordado en multitud de ocasiones, siempre que se ha permitido dejar pasar la voz de Putin hacia Occidente, siempre se lo está recordando a China, India, Brasil. Siempre. Ya han llegado esos países a la convicción de que efectivamente es imposible una paz con Ucrania. Imposible. Pero Putin lo sigue recordando. Yo he estado dispuesto a negociar. Ellos han sido los que cuando estaba expresionándome para negociar con Ucrania invadieron Kursk. La invasión de Kursk ha sido tremendamente importante en el ámbito estratégico, no solamente en la guerra, sino en el ámbito diplomático internacional. Tremendo. Y sobre todo la constatación por parte de China de que el objetivo de Kursk era la central nuclear. Eso les ha dejado los pelos tiesos a los chinos. Que mira que es difícil. Tiesos. De otras razones saben los chinos que ellos también están en riesgo de guerra y ellos también tienen una cantidad de centrales nucleares formidable. Ahí son vulnerables. Por esa razón. Interesantísimo, Miguel. Seguimos. Luego te traigo que ya hay una primera reacción. Estoy viendo, Alberto, de Trump sobre el tema del apoyo de Putin a teórico. Entre comillas. Pero lo vemos un poco más tarde. Vamos con esta siguiente que dice que Zelensky dice Kiev ocultó a sus aliados. Ahora nos hace la interpretación, Alberto. Sus planes de invadir la región de Kursk por una posible filtración de información. Eso sí, dice el artículo que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el jefe de la diplomacia europea, el señor Borrell, apoyaron e incluso aprobaron la operación de las fuerzas armadas ucranianas para invadir Kursk. Lo afirmaron públicamente. El ataque de las fuerzas ucranianas a Rusia fue calificado como un acto de autodefensa aceptable en Estados Unidos y otros países occidentales. Sin embargo, el llamado resto del mundo ha estado emergiendo cada vez más de la influencia del occidente colectivo. Y en estos países, que son la mayoría, la actitud ante la agresión contra los territorios rusos es diferente. Parece que los patrocinadores occidentales de Kiev han decidido al menos desviar las sospechas de participación directa en la preparación. Dice que Kiev no notificó a los aliados occidentales con antelación sus planes de invadir la región rusa. El secretismo que rodea la operación, que cada vez más personas sensatas califican de apuesta descarga, era sumamente necesario para que el ejército y los servicios de inteligencia rusos no se enteraran. Alberto. Pues, si hasta ahora no se le ha pillado en ninguna mentira al gobierno ruso, a los gobiernos occidentales no se les ha escuchado ni una verdad. Y hasta tal punto es falso que no conocían Estados Unidos y Gran Bretaña, que ya cada vez tenemos más expertos explicándonos que el plan era de Gran Bretaña, hasta tal punto es falso que no lo sabían, como nos quiere hacer creer ahora Zelensky, que probablemente la estrategia de la guerra se empiece a volcar en esa invasión o en esa incursión, la invasión. Es decir, que empiecen a aceptar la pérdida de territorios en Donbass con tal de intentar fortalecerse en Kursk. Tenemos noticias de que están intentando construir fortificaciones. El campamento, donde quizás algún día, cada vez más cerca, vaya a ir a dar un concierto bono, el campamento está construyendo fortificaciones. Luego, si hasta ahora se ha demostrado que ninguna acción llevada a cabo por el régimen de Ucrania lo ha sido al margen de Estados Unidos, ¿cómo pueden hacernos ahora creer que lo que va a consistir en el centro de su estrategia lo ha decidido Zelensky a espaldas de Estados Unidos y de Gran Bretaña? Es ridículo. Absolutamente ridículo, Miel. Tremendo. Seguimos. Bueno, te lo tengo que traer, Alberto, porque si no, reviento. Trump comentó la declaración de... Fíjate que ha desconcertado hasta el propio Trump. Comentó la declaración de Putin sobre el apoyo a Harris. Dice, Putin salió hoy y apoyó a Kamala Harris. No sé si debería haberlo llamado y agradecerle calurosamente. Apoyó a Kamala. Y tengo la sensación de que no entiendo cómo evaluarlo. No sé si me insultó con esto o me hizo un favor. Esta es la reacción de Trump hablando hoy en el Club Económico de Nueva York. Pero la reacción de Trump es sincera. Porque ya está declarando abiertamente que apoyar a Kamala Harris, el líder de Rusia, es una faena. Cosa que Kamala Harris, que tiene muchas menos tablas que Donald Trump, pues ha quedado totalmente fuera de juego. Queda como esa cara de... Claro, es que Donald Trump, por lo menos, es un tío sincero. Es divertido, desde luego. Sí, señor, Miel. Muy buena. Muy buena. Y vamos con una reacción que tenemos aquí de KidDocom, que dice lo siguiente. Revela cómo Rusia superó a Estados Unidos en Ucrania. Dice, Rusia ya está derrotando a Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, a pesar de que Washington no está directamente involucrado en las hostilidades. Estas son declaraciones de KidDocom que lo traemos muchas veces en la magia de la bolsa. El empresario decidió pronunciarse sobre la situación actual tras la publicación de un periodista estadounidense llamado Gene Acosta. Dijo que Washington tiene la intención de acusar a Moscú de tratar de influir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Semejante comportamiento por parte de Estados Unidos está seguro, dice KidDocom, que es un completo absurdo. Déjame adivinar. ¿Está Rusia ganando la guerra de poder en Estados Unidos en Ucrania e influyendo en las elecciones de 2024, exponiendo la incompetencia de Biden y Harris y desperdiciando 250.000 millones de dólares en una lucha inútil contra una potencia nuclear? Se preguntó el empresario. También dejó claro que muchas acciones de Estados Unidos parecen ilógicas y simplemente irrazonables. Por lo tanto, dice, vale la pena escuchar a Rusia. KidDocom, Alberto. Introduce además, KidDocom, un aspecto que nos vamos a hartar de escuchar, por desgracia, durante los próximos meses. Cada vez que en las elecciones estadounidenses algo se ha torcido para el establismo, inmediatamente aparecía un argumento ridículo de que es que Rusia interviene en las elecciones estadounidenses. Es decir, que el país más poderoso del mundo no tiene una estructura electoral al margen de la influencia de Rusia. Vamos, que por una parte sacan pecho como la primera potencia del mundo y por otra ellos dicen que en sus elecciones manda a China o manda a Rusia. No pueden ser más ridículos. Y realmente cuando escuchas esos argumentos dices, bueno, no te pueden considerar más tonto. Es imposible. Si alguien te está dando ese argumento, te está tomando por idiota a más no poder. Porque un mínimo razonamiento tira por tierra ese argumento. Pero ya veréis, amigos magos, como durante los dos próximos meses escucharemos que hay miedo por la influencia de hackers rusos en el conteo de votos y todas esas tonterías que intentan decirle al que no da media vuelta a lo que escucha con el fin de engañarle, haciéndole creer que el que gobierna en Estados Unidos es poco menos que Putin. ¿Lo veréis? ¿Lo veréis? ¿Lo veréis? Y bueno, también China, ya sabéis. Está entre China y Putin. En fin, queridos magos. Miguel, interesantísimo. Seguimos. Te traigo dos de última hora, amigos magos, porque estoy aquí ruteando porque quiero traeros lo último, que te van a encantar. Te las voy a compartir, Alberto. Las estoy sacando justo ahora en tiempo real, pero hoy estáis muchos amigos magos y hay que premiar a toda la gente que nos está viendo. Estados Unidos calificó las solicitudes de ayuda de Zelensky a Occidente como una señal de desesperación. Y esto lo dice Tony Schaffer, que es un exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dice, quien gane no sigue haciendo exigencias ridículas y prolongadas y pidiendo apoyo. Esta es otra clara señal de desesperación, dijo Schaffer en una entrevista de YouTube. Según el exoficial de inteligencia, la frecuencia de las solicitudes del líder ucraniano de más oportunidades, un aumento en la cantidad de tecnologías y poderes para usarlas, indica que Kiev está perdiendo. Obviamente el colapso de Ucrania se verá mal para el candidato nominado del Partido Demócrata, Kamala Harris. Me parece que esta será su respuesta. Ellos pueden proporcionar lo suficiente para mantener a Ucrania a flote, pero es poco probable que aprueben nuevos sistemas de armas. Y la siguiente, Alberto, ya te doy paso. Fíjate que es de ahora mismo. Zelensky señaló la necesidad de la participación de la Federación Rusa en la segunda cumbre sobre Ucrania. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo fue la primera? Porque es gracioso. Ya se lo han dicho. Se referirá a la de Suiza. O sea, es decir, hubo una cumbre de la paz sin Rusia, lo cual es ridículo. Y ahora dice que es importante la participación de la Federación Rusa. Intentar alargar la guerra. Nada más. Pues sí, ahora veremos en los medios tragacionistas, ya sabéis cómo va esto, ¿no? ¡Ay, Rusia se niega a participar en la cumbre de paz! O sea, ya le dijo Putin en su día, para satisfacer a sus socios de BRICS, vale, que retiren las tropas de Donbass y decretamos un alto el fuego y hay negociaciones. Y va Zelensky y se mete en Kursk. Mete a su ejército en Kursk. Y ahora le dice que tiene que ir a una conferencia de paz. O sea, es que el ridículo de todos los hechos concatenados entre sí es tan brutal que, bueno, nada, con palomitas esperando a que el teledero nos diga que Putin se niega a firmar la paz con Zelensky. Lo veremos. Seguro que lo veremos, querido Miguel. ¡Venga, vamos! Bueno, seguimos. Tenemos otra interesante. Fijaos, en Kiev quieren crear todo un ministerio para el regreso de los ucranianos. Y esto lo dice el líder de la facción Servidor del Pueblo en la Rada Suprema, Demik Arakhamiya. Según él, actualmente se está buscando un candidato para el puesto de jefe del nuevo departamento. La capacidad inventiva de Zelensky es maravillosa y de crear ministerios. Y dice que la funcionalidad del ministerio para el retorno de los ucranianos tampoco está del todo clara. Así como para qué se necesita. Dice, al fin y al cabo, las funciones de las personas que regresan y huyeron de la guerra podrían ser desempeñadas fácilmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero claro, Kuleva ya ha dimitido, Alberto. Y bueno, si creamos un ministerio, alguien más se puede corromper. Pero desde luego que para poder traer de vuelta a todos los ucranianos que han huido de Ucrania, va a necesitar un ministerio a nivel global. Porque a cualquier ucraniano que hay en España que le digas que tiene que ir a Ucrania, te va a contestar que va a ir a Ucrania la madre del topo. Te pongas como te pongas. Fijaos hasta qué punto es así, que ya los entrenamientos de las futuras tropas ucranianas ya no se hacen en Occidente. Porque vamos, una vez que han venido aquí a entrenarse, dicen que va a volver a Ucrania Rita. Así es que imaginaos las ganas que tienen de volver. Ya pueden crear un ministerio o 24. No van a conseguir nada hasta que eso haya terminado. Veremos cómo termina. Miguel, interesantísimo. Bueno, seguimos. Hoy Putin ha hablado bastante bien de tres países que son China, India y Brasil. Y según él, estos estados están interesados en un alto el fuego. Y él lo ve razonable. Están sinceramente interesados en una solución al conflicto ucraniano. Y ojo, porque podrían convertirse en mediadores en caso de negociaciones. Y ante esto, tenemos aquí que Austria ha ofrecido su territorio como plataforma para las negociaciones sobre Ucrania. Bueno, pues efectivamente. Está haciéndoles un guiño a sus socios de BRICS para ver si efectivamente ellos se sienten implicados en esa posible paz. Pero lo está haciendo conocedor Putin de que no hay manera. Ya saben los socios de Putin que esa guerra no va a terminar con una paz que no haya impuesto como rendición cuando le interese Estados Unidos. Por eso Putin les dice, bueno, perfecto, estoy dispuesto a escuchar y a que vosotros hagáis de mediadores. No vais a conseguir nada. Lo cual es verdad. Muy bien, Miguel. Bueno, vamos con la siguiente, vamos con unas declaraciones de Kirby que las tenemos por aquí, que dicen lo siguiente, dice Tras la advertencia de Rusia, John Kirby desde la Casa Blanca admite que los misiles ATAC-MS de 300 kilómetros de alcance no harán mucha diferencia para Ucrania. Si se utilizan armas occidentales para atacar al interior de Rusia, las consecuencias afectarán a ambos lados del Atlántico. Esta es la advertencia de Rusia a Estados Unidos y la OTAN. Sí, pero es que lo fantástico es que ahora, después de haber enviado esos misiles ATAC-MS durante meses, nos dicen que no van a tener una significación relevante en la guerra. ¿Para qué los habéis enviado? Porque eso evidencia que la única razón para enviar esos misiles era satisfacer al complejo militar industrial. Si se envían esos misiles, lógicamente habrá que reponerlos. Y para reponerlos, obviamente habrá que comprarse los Estados Unidos. Ahora, a estas alturas de la película, esos misiles que llevan en Ucrania más de 10 meses no valen. Claro, no nos estarán intentando introducir o colar por la puerta de atrás el argumento de no, no, es que los ATAC-MS no van. Hay que introducirlos de largo alcance. Bueno, pues esos misiles de largo alcance, ya veréis, todo lo que traen, que es mucho de fondo, muchísimo.